No, yo ya tengo con este avión tengo, si no me equivoco, seis meses. Este avión lo compré en febrero del mes de año. ¿Me espero que llegue Luis? Sí, pero no más déjame vuelo este y ya después te vas a empezar con los demás. No te lo dejaste. Sí, sí, Francisco, sí hay de combustible, pero son... Sí, sí hay, ahí estamos de turbina, sí, sí hay, pero para eso necesitas tener un permiso popular y un permiso adicional para poder encender las turbinas y un permiso en la zona para prenderlas porque son más gordosas. Bueno, vamos allá. Lorenzo, ajá. ¿Cuánto costó? 639. 679. Mario Gómez, fantástico, dice. Gracias. Gracias. Gracias por los puestos. ¿Te acceder, Francisco? Sí, sí, digo, para la... ¿La mañana? Para uno de litros para un permiso especial y saber encenderlos, porque son peligrosos. No, 6,700. No, 6,700. 679 dólares Uy Miguelito sorry dice Ya le estaba poniendo 6700 679 dólares Pero es el puro Dion Aparte de las baterías, el radio y el receptor El cargador Paulo dice que alcanza 10 millas Pero una milla y media lo quieres de vista Pero el control alcanza 10 millas No alcanzas a perder de vista Antes que el control deje de tener El control tiene 10 millas El control tiene 10 millas Que tengo para volar Cuanto tu sueño es volar Pero no la hiciste de piloto No, yo nunca fue mi sueño A la hora de auto Que me gustaron los aviones a control remoto Y aquí me estampé Sabes que bueno que andes Estás disfrutando de ese bonito avión Poito Andariego No, no trae cámara Si vas a ver Si vas a su perfil Él subió hace poquito unos videos de un avión que le puso cámara Y como se ve desde arriba El avión Si quieres Si 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 Si